Hablemos ahora del ídolo del cine de Ficheras y mi maestro personal, Sensei, en el arte de la poesía mexicana. O sea, el retruícano y el calambur. Se me salió Héctor Suárez, pero bueno. Rafael Inclán le envió un mensaje a todos los que aspiran, perdón, a la grande, a todos los candidatos a la presidencia. Mire. Yo lo que te pido, candidato, primero estar consciente de lo que, si ganas, te va a caer encima. No es la rifa del tigre, es la rifa de todos los tigres. Y si pierdes, te pido más cosas. Te pido que no eches a andar a la gente de tu partido a hacer marchas. Te pido que aceptes la derrota. ¡Tómala! Pero, ¿saben una cosa? Esto no se va a quedar así y el candidato le va a contestar. ¿No me creen? Vamos a ver. Hermano Rafael, yo sé que estás molesto con estas elecciones. O sea, que te generan dudas. Y ya sabes lo que tienes que hacer cuando te entra la duda, ¿no, mi Rafa? O sea, aprieta en tu confianza y confía en mi pene. O sea, tal vez, como otros candidatos, yo no tenga años de experiencia como secretario. O sea, ni tampoco buen pegamento para el bigote, pero es otro pedo. Pero llevo tripuladas muchísimas de mis secretarias. O sea, te invito a mi pene, a que te sientas a pensar lo que realmente quieres. O sea, y de verdad, no hay que temer. El temor es mal consejero. O sea, ¿qué te meterán, por ejemplo? Es un ataque estadounidense. O sea, pero tú nomás abre la boca y respira hondo. O sea, respira el aire del nuevo futuro de México. Y yo te prometo una cosa, Rafa. Si perdemos, vamos a hacer lo mismo que si ganamos. O sea, nada como el pegamento este del bigote que no sirve para nada. O sea, nada que beneficie al país, Rafael. Es más, te mando un beso, mi hermano. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.